de las unidades del transporte extraurbano para llevar a varias personas en estos buses. ¿Qué está pasando con esto? Le mostramos en un video que nos hicieron llegar acá a Telediario nuestros seguidores, que lo hicieron por medio del WhatsApp 5691-7782, de cómo una unidad en Quiché llevaba a varias personas que estaban incumpliendo con el aforo. Pero ahora nosotros observamos por parte de la DGT sobre unos operativos que están realizando de cómo se dan estos operativos, además de las multas que se han implementado. Y es de los buses que van de la antigua Guatemala hacia la capital, según nos informan de la DGT. ¿Qué pasó con tres unidades? Los multaron con 3 mil quetzales por no cumplir con estos protocolos de bioseguridad que ya se han anunciado constantemente por parte de la DGT. Por favor, a todos los guatemaltecos le recomendamos, la denuncia es importante, al 1532 de la DGT y al 1555 de la PDH, o incluso lo puede hacer llegar acá en Telediario, 5691-7782. Si usted sabe de esto, grabe el video, aquí lo vamos a publicar, lo vamos a manifestar. Mejor si lleva el número de placa, por favor, eso es importantísimo, porque siempre las autoridades nos piden que tengamos el número de placa, el lugar donde observaron esto, un video o una fotografía, lo que ustedes tengan como prueba para que ellos actúen de inmediato. Aquí a través de un operativo fue que se realizaron estos operativos, estas multas que se colocaron a los conductores, pero si usted ha visto esto, por favor, fotografía, video, mándelo acá, 5691-7782, nosotros lo publicaremos aquí en Telediario y se lo daremos a conocer a las autoridades para que actúen. ¿Por qué? Porque ya se ha manifestado que con esto, pues, incumplen con los protocolos de bioseguridad. Se ha pedido por parte del Ministerio de Salud que, por favor, no haya aglomeración de personas. Y si usted ve que el conductor no está utilizando la mascarilla, dígaselo, dígaselo al ayudante también, que se la pongan, y si no, los van a denunciar, para que ellos también comprendan que esta situación es difícil. La pandemia nos está atacando grandemente. Hay más casos de COVID-19, así que si no lo toman en cuenta, esto va a continuar.